¡Suscríbete! 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 Antes de comenzar voy a barajar Mi vida como cartas pa' poder ganar Dos, uno jugaré, es mi proceder Tal vez ganó el volado y mi suerte cambiaré Antes de nada pienso apostaré Todo lo que tengo hasta mi alma bruletear Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí a bajar pa' gastar El oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué y aún sigo de pie Navego el volante, que cargo no diré Solo el bambarrón publica de que Sencillo y reservado, así me mantendré Todo es escuela, buen estilo estudié No es así, me mantendré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!